Después del visto bueno del consorcio del desvío al proyecto del primer tramo del boulevard, tan solo se está a la espera de su publicación para la presentación de ofertas hasta el próximo 24 de junio, un proyecto que remodelará por completo el entorno de Celofán y del Carmen. Una actuación importante que permitirá que este mismo verano, en principio la segunda parte del verano, puedan comenzar estas obras de urbanización de la antigua estación, sabiendo que se ha puesto un plazo prioritario de 3-4 meses para, de forma inmediata, poder establecer o seguir mejorando las conexiones entre la zona de Celofán y la zona de la carretera de Arcos de San Pedro y San Felicis. En estos momentos existen en ejecución o convocatoria pública más de 60 millones de euros en los diferentes tramos del boulevard que ya están en marcha. Por otra parte, otras obras que concluyen son las del puente de Castilla. El próximo martes, en una semana, estará el puente operativo en los dos sentidos. Abrimos, como recuerdan ustedes, hace un mes, el sentido calle Valladolid hasta la plaza de Castilla y será el próximo martes cuando se restablezca el tráfico, el tránsito de los vehículos, desde la plaza de Castilla hasta la calle Valladolid. Por último, Cabildo y Ayuntamiento acudirán a las subvenciones del Ministerio de Cultura para Bienes Patrimonio de la Humanidad para solicitar fondos destinados a arreglar los paramentos exteriores y la iluminación de la Catedral Burgalesa.